Lo que acaba de pasar en Barranco es realmente sorprendente porque estamos viendo que alguien en nuestro país es eficiente. Hace unos minutos antes de irnos al corte les contábamos sobre este árbol que se había caído, esto sucedió hace poco, no ha sucedido allí, hace minutos. Se cayó este árbol viejito sobre la casa del embajador de España en Barranco. Nos hemos ido al corte y ¿qué tenemos, Candy? ¿Candy? Así es, Mabel, Pamela, hemos llegado al cruce de la avenida San Martín con Sáenz Peña. Pues aproximadamente a las 5 y 40 de la mañana un árbol de gran tamaño se ha desplomado y ha caído sobre la fachada de la residencia del embajador de España, el señor Ernesto de Zuloeta. Podemos ver que ya a esta hora de la mañana ha llegado personal de Serenazgo y trabajadores del municipio de Barranco y han procedido a retirar este árbol que como podemos ver se ha desprendido de raíz. El árbol se encontraba exactamente en este lugar, era un árbol bastante antiguo de aproximadamente 100 años de antigüedad que se ha desplomado y ha terminado impactando contra la fachada, contra el cerco de la residencia del embajador de España. Los trabajadores han procedido a cortar el tronco y hace solo un minuto se acaban de retirar este árbol. Pero lo que nos comentan los propios trabajadores de la residencia de la embajada es que esta situación se estaba presentando desde el mes de noviembre, pues el árbol ya se había inclinado ligeramente, incluso habían informado al municipio de Barranco de esta situación, pues era un peligro, pues en cualquier momento iba a desplomarse. Sin embargo, esperaron que recién el árbol se cayera para poder recién retirarlo. Felizmente, los daños solo fueron materiales, ninguna persona estaba caminando por la vereda. En ese momento, pues hubiera ocurrido una desgracia, también se puede ver que aquí hay cables, cables de luz, cables de telefonía. Era un árbol de aproximadamente 3 metros de alto que se ha desplomado. Compañeras. Hay que destacar lo rápido que ha actuado la municipalidad, porque en cuestión de minutos llegaron los trabajadores con las sierras eléctricas, cortaron el árbol, lo hicieron ley, ya lo metieron al camión y se fueron. Pero lo importante aquí es que hay que hacer una supervisión de los árboles, por ejemplo, la avenida Pedro Diosma, que tiene árboles muy antiguos, siempre hay que revisarlos porque pueden caerse y causar algún daño. Ya causaron daños, el año pasado un árbol también de gran tamaño cayó sobre lo que fue la librería, la libre y lamentablemente los dueños del negocio no pudieron recuperarse. La casa al final, que era también muy antigua, tampoco se pudo recuperar. Entonces, es un trabajo importante que hay que realizar en Barranco. Se destaca el trabajo veloz de los trabajadores, pero también hay que señalar que se deben revisar todos los árboles para evitar cualquier tragedia, porque pudo haber caído sobre una persona, pudo haber caído sobre un auto y ahora podríamos haber estado lamentando una tragedia. Claro, y que reaccionen así de rápido no solamente con el embajador, sino también con cualquier vecino del distrito. Bueno, bueno, bueno.